Ha llegado el momento que usted sintonice ITV Noticias y se informe de todo lo ocurrido en nuestro país y el mundo. Acompáñenos. ITV Noticias es presentado por Río Grande Food. Sabor y calidad. Presidente del COENA, Mauricio Interiano, dice que SACA utilizó el partido Arena para lucrarse. Mecafé, amigo del expresidente Mauricio Funes, fue trasladado a Mariona. Ministro de Seguridad mantiene que los homicidios en el país han reducido. Así iniciamos con nuestro espacio informativo de ITV Noticias. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa se reunió con el ministro Mauricio Landaverde y con el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia para revisar la distribución de los recursos obtenidos a través de la contribución especial destinados a la prevención de la violencia. Se van a discutir algunas iniciativas que han presentado algunos de los grupos parlamentarios en relación a reformas a la ley de contribución especial para la seguridad ciudadana y la ley de contribución especial de grandes contribuyentes. El punto de discusión en la Comisión de Seguridad del primer órgano de Estado fue la distribución de los recursos obtenidos de la contribución especial para la seguridad. Debemos decir que no estamos de acuerdo con las propuestas de redacción en el sentido que para los diferentes programas de prevención son porcentajes mínimos que se destinan para los diferentes programas preventivos. Si bien es cierto, el plan es algo seguro, su objetivo es enfocarse, hacer un énfasis en la prevención especial de la violencia y propone que aproximadamente un 70% de todos los recursos obtenidos de la contribución especial sean destinados a los diferentes programas de protección. Lo cual hasta hoy no ha sido cumplido, puesto que diferentes aspectos lo han impedido. Le den al fobial, que le den al joven, que le den, creemos que sí son necesidades, pero son necesidades para un plan de desarrollo, pero no para un plan contra la violencia. Mientras el titular de seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, exigía más presupuesto para los proyectos de prevención de violencia que contempla el programa El Salvador Seguro, el partido Arena mostraba todo lo contrario, argumentando que lo recaudado de la contribución está siendo mal dirigido. Entonces, nuestro problema es gasto corriente, arreglar techos de las escuelas, arreglar baños, hacer muros, está bien, pero eso es de gasto corriente. Y que sí es prevención, sí es prevención. Es que no estamos en contra de eso, pero tiene que haber un presupuesto para esa situación, que tiene que ser incremental, tiene que ser gradual y tiene que ser continuo, así de sencillo. Yo no estoy de acuerdo en que una contribución especial vaya dirigida de manera directa a instituciones que nada tienen que ver con la seguridad, pero eso no quita la posibilidad de que el ministerio, el viceministerio, haga convenios con las instituciones que sea procedente para poder generar estas políticas. Y eso es algo que nosotros si estamos de acuerdo, nosotros decíamos, bueno, denle ahí un millón, no, denle los cuatro millones a seguridad pública. Y seguridad pública puede hacer los convenios y puede hacer los esfuerzos con las instituciones que considere pertinente. Pero creamos una contribución porque entendíamos que la PNC, la Fuerza Armada, Centros Penitenciarios, Fiscalía General de la República y Medicina Legal, sus recursos eran escasos para el nivel de violencia que tiene el país y que había que potenciarlos para nivelar. Cuando hay una hemorragia, primero se detiene la hemorragia y después se comienza a intervenir. Pero no vamos a intervenir con la hemorragia encima porque no se puede. Manifestando además que debido a la mala distribución de las medidas implementadas por parte del gobierno, no ha brindado los resultados requeridos. Estamos atacando a la violencia que mete el país. Eso es lo que estamos atacando. Cómo se disminuyó la violencia, pero en tendencias, no en ciclos. No tenemos tendencias, el fin de semana tuvimos 31 homicidios. Y seguimos hablando de números, que no pueden ser. Mientras tanto el FMLN insiste que es necesario seguir invirtiendo en el tema de prevención de violencia, principalmente en la juventud. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. El partido Alianza Republicana Nacionalista dice sentirse indignado por las fuertes acusaciones que hizo el expresidente Elías Antonio Saca, en las que los vincula al partido tricolor de haberse beneficiado por varios millones de dólares de casa presidencial. Es por ello que piden a la Fiscalía General de la República investigar, bien a los allegados del exmandatario. Sí, lo que venimos a presentar es un aviso para que se investigue al expresidente Saca por el delito de agrupaciones ilícitas. Y lo estamos haciendo porque nos sentimos afectados como partido, obviamente, lo que él hizo como presidente de la República. Y también, mientras tenía secuestrado nuestro partido, porque por varios años tuvo secuestrado nuestro partido, él y un pequeño grupo de gente, pues nos sentimos, obviamente, agraviados como partido. El presidente del COENA, Mauricio Interiano, en representación del partido ARENA, llegó ante la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia para que se inicie un proceso de investigación contra los exmiembros del COENA que fungieron en la gestión de la presidencia de Elías Antonio Saca, quien ahora es acusado por haber saqueado más de 300 millones de dólares de los fondos públicos de El Salvador. En ese COENA, a pesar que son 15 miembros del COENA, era un grupo muy pequeño el que realmente conocía lo que pasaba. Era, y quiero ser enfático, no existía una ley de partidos que regulara lo que ellos estaban haciendo y lamentablemente eran tres, cuatro personas que manejaban todo. Y dejemos ser claros, algunos de ellos ya están presos y están siendo parte de este juicio, otros están en otro partido y ya sabemos en cuál partido fueron a terminar. Entonces, lo que queremos es que se sepa la verdad, porque tenemos que atar ese hilo, de dónde empezó la corrupción y de dónde está ahora. Interiano aseguró que hasta esta fecha no hay indicio en los registros contables que haya ingresado dinero tal como lo manifestó el exmandatario en su confesión extrajudicial. Como parte del juicio abreviado al que la Fiscalía le proporcionó. Todos los registros que tenemos del partido no aparece nada de esos fondos, ninguno de esos fondos. Los registros que tenemos, recordemos que lamentablemente no había una ley que exigiera una contabilidad formal. Entonces, lo más probable es que ese pequeño grupo, recordemos que los representantes legales, en ese momento, en ese COENA, era el presidente del COENA, que era el Díaz Antonio Saca, y la directora de Asuntos Jurídicos, que era Silvia Aguilar. Y ellos son los representantes legales. Lo más probable es que llevaban esos registros en quién sabe en qué, en cuadernos, en su computadora, donde sea, pero no hemos encontrado ningún registro. La única certeza que tiene el partido tricolor es que el exmandatario en el 2009 dejó una deuda interna de más de 7 millones de dólares, y que de alguna manera u otra ayudó a Mauricio Funes a ganar las elecciones presidenciales de ese mismo año. No solo es la cantidad de dinero que se emulsó, sino el daño que le ha hecho a nuestro patria, el retroceso que ha tenido el Salvador, el hecho de que él le abrió la puerta a que después llegara Mauricio Funes a hacer lo mismo. Hemos perdido cuántos años de desarrollo del país, tantas oportunidades para nuestros jóvenes, tantas escuelas que pudieron haber sido transformadas, tantos municipios que podrían tener la población, una calidad de vida muy diferente. Las declaraciones del expresidente que llegó a casa presidencial bajo la bandera del Partido Arena podría afectar la percepción de los salvadoreños rumbo a las elecciones presidenciales del 2019. Por supuesto que afecta, y afecta a todos, es que esto indigna, indigna, y es parte de lo que nosotros nos sentimos también afectados, y queremos que se sepa la verdad. Para nosotros ha sido una sorpresa también, porque no tenemos, en nuestros registros no existe nada de eso. Hay que entender de qué manera lo hicieron, y por eso es lo que venimos a pedir en aras de la verdad, en aras de la justicia, de que se investigue. Y esperamos que la institución tome rienda del asunto. Por ahora Elías Antonio Saca está siendo juzgado junto a otros seis exfuncionarios de casa presidencial, quienes también exigieron someterse a un juicio abreviado para cumplir solamente con la mitad de su pena. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Entre los 32 involucrados en el famoso caso saqueo público se encuentra Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé, quien según el director de centros penales Marco Tulio Lima, ya fue trasladado a Mariona, quien está siendo procesado por lavado de dinero. Sí, el día de ayer ingresaron a los centros penales cinco personas, seis personas. Dos de ellas están recluidas en el sector 9 de la Franza, que en este caso es José Miguel Antonio Menéndez y Manuel de Brancaso. Ellos ingresaron el día de ayer al sector penales de Mariona y están en el centro del sector 9. Ligoberto Palacio Panameño y Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez Mendoza ingresaron al penal de Betapán. Y Luis Miguel Ángel García está en el centro penal de Esperanza, pero no en el sector 9, no en el sector común. Y Ana Elizabeth Cotto en el centro penal de Betapán. Hay seis personas que fueron trasladadas de órdenes judiciales y recibidos en el centro penal de Betapán. Mecafé, exfuncionario y amigo del expresidente Mauricio Funes, fue capturado el pasado 6 de junio por supuestos actos de corrupción. La Fiscalía General de la República reveló, a través de su cuenta de Twitter, que la medida aplica también para los imputados Rigoberto Palacios Panameño y Luis Miguel García. Mientras, en el caso de Manuel Rivera Castro se ordenó que se someta a una evaluación médica, a petición de su abogado defensor. Todos ellos son parte de los 32 involucrados en el caso saqueo público, acusados de desviar más de 351 millones de dólares de los fondos estatales. Según las autoridades, el principal autor de este hecho de corrupción aún se encuentra asilado en Nicaragua. Mauricio Funes, quien el Fiscal General asegura que está siendo mantenido del gobierno salvadoreño. Señalamientos que desmiente el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. Hermano salvadoreño, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.es e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda. Gobierno de El Salvador. En Río Grande, nos aseguramos que nuestros tamales, ricos, tortillas y pupusas que usted consume, provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande. Manos expertas. Sabores naturales. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835 en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web, www.loriolplaza.com. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. ¡Cumplimos! El Paso del Jaguar está listo. Amplias vías de seis carriles y 21 millones de dólares invertidos para beneficio de más de 80.000 conductores que a diario transitan por esta zona. El Paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro. Continuamos con ITV Noticias. Las reformas para ser permanentes las medidas extraordinarias parecen que siguen en revisión. Se espera que en la siguiente sesión plenaria los diputados puedan lograr un acuerdo y aprobar dicho proyecto. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa discutió una de las reformas a la ley penitenciaria que en la sesión plenaria pasada no permitió que algunas medidas pasaran de ser extraordinarias a permanentes. Esto debido a la falta de opiniones de diversas instituciones que juegan un rol importante en el uso de esta herramienta jurídica. En realidad lo que se hizo fue una revisión del artículo 91A, en el sentido de que los diputados querían certeza de que estaba incluida la opinión de los jueces, principalmente de los jueces de sentencia y de instrucción. Se ha redactado de mejor forma el epígrafo y también el contenido del artículo, quedando pues ya digamos con claridad de que esta sería como la revisión final de todo el paquete de reformas para que pueda ser ya expuesto al pleno para su aprobación. Han escuchado a los rincales, a los juradores de la defensa de los derechos humanos, al Ministerio de Justicia y a los jueces de sentencia, de instrucción y de vigilancia penitenciaria. Se trata específicamente de uno de los problemas logísticos que han sido señalados en días anteriores, tales como las audiencias virtuales que presentan una deficiencia en la comunicación. Por experiencia, por ejemplo, yo le cito a algunos compañeros de centros penales que pedí que el director del centro penal se enlazara por videoconferencia con mi persona. No llegó el director del centro penal a entrevistarse por los problemas que había detectado en el lugar donde estaban realizando la actividad de videoconferencia. Hasta este momento se tienen 37 salas de audiencias activas. Se pretende que incrementen a unas 77 y de manera gradual se espera cumplir con el programa logístico de construcción de habilitación de diferentes salas de audiencia. De hecho, estamos próximos ya a aperturar otro paquete más. En tal sentido, pues nosotros esperamos que el 70% de las salas de audiencias estarán ya conectadas para el mes de septiembre, quedando pendientes para el mes de diciembre y el mes de enero del próximo año un 30% más de las salas de audiencias activas. Además, se está mejorando su capacidad tecnológica, su capacidad de interconexión y su capacidad de gestión. Según los jueces de los juzgados especializados de sentencia, la parte logística debe ser el motor para echar a andar este tipo de proyectos. Para ello, se espera que en la próxima sesión plenaria dichas reformas puedan ser avaladas por los 84 parlamentarios. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias Rosa Cerrato. El ministro de Seguridad y Justicia asegura que la Fiscalía General de la República no actuó de la mejor manera al informar en sus redes sociales las supuestas amenazas de grupos de pandillas contra agentes de la corporación policial zona occidental. El pasado fin de semana, la Fiscalía General de la República, a través de una de sus redes sociales, alertó a la Policía Nacional Civil sobre supuestas amenazas que habría recibido por parte de grupos de pandillas en las que anunciaban que la vida de los agentes de la corporación policial de la zona occidental corría en peligro. Dicha acción no fue bien recibida por el director de la Policía Nacional Civil, Joguar Cotto. Si yo conozco que hay una amenaza contra otro funcionario o funcionarios de otra institución del Estado, ¿cuál es mi deber? Prevenir que ese hecho se dé o no. Para eso soy institución del Estado y para eso estamos a cargo de la seguridad pública. Entonces no es lo primordial, ¿verdad? No es lo primordial que a través de las redes sociales se vincule esa información. Ya que aseguró que la manera en la que actuó el Ministerio Público solo viene a poner en riesgo la vida de los agentes. Yo no puedo, como Policía Nacional Civil, empezar a publicar en redes sociales información solo porque la conozco, sabiendo que esa información puede poner en riesgo a mi institución o a otra institución. Ahora el titular de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, respaldó la postura del director de la Policía Nacional Civil. Dicha información se caracteriza a través de los canales correspondientes, no de manera pública, porque al hacerlo de manera pública puede traer efectos negativos. Cuando hay una amenaza a la seguridad de cualquier persona, sea un miembro de la institución de seguridad o sea cualquier otra persona o grupo, siempre se, como parte del procedimiento, se dan las alergias y las actividades, se toman las medidas de transmisión y se hacen las labores de inteligencia e investigación. Reiterando que hay otros medios de comunicaciones estipulados en los que se puede manejar este tipo de información. Cualquier amenaza, para cualquier persona o grupo, hay canales institucionales ya creados, se difunde esta información para que cada una de las instituciones que deban intervenir lo hagan a través de sus medios institucionales. Hay que alertar a las personas, hay que tomar las medidas de prevención del caso y por supuesto hay que hacer la labor de inteligencia e investigación que corresponde para no solamente prevenir, sino combatir esa situación. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Mientras la población salvadoreña continúa viendo muertes violentas en nuestro país, las autoridades de seguridad mantienen que las cifras de homicidios continúan a la baja. La tendencia a la reducción del homicidio que hemos experimentado en los últimos tres años, este año 2018 se mantiene. Y si la situación continúa como hasta hoy, este año 2018 vamos a continuar con esa tendencia positiva a la reducción. Es decir, la reducción de violencia es ya en El Salvador una tendencia. Y este sería el cuarto año en que dicha tendencia se va a mantener. Por el momento tenemos 2.211 visitos y el año pasado teníamos 2.270. Es una reducción de aproximadamente un 3% y un promedio de 9.83. Entonces, cabe señalar que el promedio diario de todo el año 2017 fue 10.84. De forma que hoy estaríamos con una tendencia a tener un poco más de un homicidio menos por día en el 2018. ¿Cómo vamos con el costo? Agosto, pues va una tendencia positiva. Tenemos 118 homicidios. Agosto del 2017 hasta el día 3, 164. Es decir, es una reducción del 28% en relación a agosto del 2017. 5 millones de dólares recursos provenientes de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia fueron utilizados para que jóvenes de 26 municipios del país priorizados por el Plan El Salvador Seguro finalizaran sus estudios de bachillerato. Cientos de personas se ven imposibilitadas a culminar su bachillerato por diversas razones. Ahora, gracias al proyecto de flexibilización de la educación que impulsa el Ministerio de Educación como parte del Plan El Salvador Seguro, esta realidad ha cambiado para más de 22.000 personas, entre estas, 1.153 que recientemente recibieron su título. Yo terminé mi noveno en el 2005, pero hasta ahora pude terminar el bachillerato. Yo me di cuenta de esta modalidad por unos vecinos, porque cerca de la casa mi vecino también no tenía el bachillerato, entonces él iba a empezar. Algunos desde el año 2016 y otros que se integraron el año pasado para poder culminar con la entrega de este título, que como cualquier bachiller de la República, el título tiene la misma validez. Mujeres que a temprana edad salieron embarazadas, jóvenes que se movieron del lugar de residencia por diversas razones, personas mayores que por diversas dificultades económicas no pudieron terminar sus estudios, son parte de los beneficiarios. Las primeras semanas, pues, ya sentimos bastante difíciles retirar, ya que con lo del niño y las tareas nos hacía bastante difícil, a veces nos desvelamos bastante, diría yo, pero pues, gracias a Dios salimos. Educación Flexible es un programa que se implementa en el contexto del Plan El Salvador Seguro en municipios priorizados, con el objetivo de brindar oportunidades a jóvenes y adultos de zonas vulnerables. Quédese con nosotros, ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. ¡Cumplimos! El Paso del Jaguar está listo. Amplias vías de seis carriles y 21 millones de dólares invertidos para beneficio de más de 80.000 conductores que a diario transitan por esta zona. El Paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza, el verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18th Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso, el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.es e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda. Gobierno de El Salvador. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras, lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande, contamos con cultivos propios, asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Safety. Será un placer atenderlo. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Que vuelva la esperanza a nuestros corazones. Que vuelvan los líderes de carne y hueso. Esos que para salir adelante han trabajado y sudado la gota gorda de sol a sol. Como tú y como yo. Que vuelva la gente de paz. Esa que no nos enfrenta a unos con otros. La que nos une de verdad. Que vuelva la gente honesta. No la que regala su sueldo, sino la que no se roba nuestros impuestos. Que vuelva la confianza a gobernarnos. Solo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos. Volvamos a creer, volvamos a empezar, ven vamos a unirnos, que aún queda un futuro por construir. Este es El Salvador, siempre perteneció al pueblo que ahora se levanta. Vamos, el partido sin pasado para construir el futuro. Afílate, participa, construye. Encuentra más información en nuestro Facebook. Vamos El Salvador. Continuamos con ITV Noticias. Importante información nos tienen nuestros compañeros de televisión migueleña. Veamos. Tras el homicidio reportado a primeras horas de este lunes, donde la víctima fue Juan Antonio Mendoza Montalvo, de 36 años, hecho el cual se registró sobre la calle que conduce al cacerío Candelaria, notificación La Ceiba Cantón Albornoz, del municipio de Bolívar, la PNC Montón Operativo, en el cual se realizaron las capturas de dos sujetos identificados como Edwin Abel Martínez Mendoza, de 35 años de edad, y Julio José Torres, de 30 años. El señor era residente del mismo cacerío, y se hacen las primeras indagaciones, y posteriormente se tiene una línea investigativa, y en flagrancia es así como se da la detención de dos personas, dos sujetos. Uno responde a nombre de Edwin Abel Martínez Mendoza, de 35 años de edad, este es soltero, y es pariente de la víctima. Dura a Julio José Martínez Torres. Los equipos que se desplegaron hacen las detenciones, o el equipo de la STO detiene al primero, y el segundo, pues personal de Bolívar, en conjunto con personal policial de Santa Rosa de Lima. Mediante las declaraciones del oficial de servicio, se pudo determinar que este acto violento se debió por problemas familiares entre los involucrados. Asimismo, las autoridades manifestaron que estos sujetos no pertenecen a estructuras delincuenciales. Esta persona fallecida, Juan Antonio Mendoza Montalbán, un día anterior había tenido una discusión, al parecer con este pariente Edwin Abel Martínez Mendoza, y posteriormente las cosas se salieron de control, y le dan muerte conjuntamente con, al parecer con otras dos personas más, pero por el momento solo tenemos dos personas detenidas. ¿Los presentos responsables están vinculados a proteínas, señor? No, son resillas personales. Es un problema social que se dio a IVA, comunitario prácticamente. Por otra parte, según la versión policial, se presume que existe la participación de terceros sobre este hecho, pero serán las respectivas investigaciones las que determinarán esta hipótesis. Camarógrafo Saúl Morales, informó Freddy Cortés. En Noticias Internacionales le contamos de una inmensa tragedia que sucedió en Italia, donde el derrumbe de un puente de una autopista dejó más de 20 personas fallecidas. Más de 20 personas murieron debido al derrumbe de un puente de una autopista del norte de Italia, cerca de Génova. Un balance que podría aumentar cuando se estima que hay más de una decena de heridos y los socorristas trabajaban para liberar a varias personas que aún estaban bajo los escombros. Todos los hospitales de la región fueron movilizados para recibir a los heridos. El puente Morandi, de unos 100 metros de altura, se hundió en torno al mediodía, provocando la caída de una decena de vehículos al vacío. La autopista A10, donde ocurrió el accidente, une Génova con Ventimiglia, en la frontera francesa. La zona del accidente es muy poblada y, según la empresa encargada del mantenimiento de las autopistas Autostrade, el tramo que colapsó estaba en obras. La justicia ya abrió una investigación judicial para establecer las responsabilidades de la tragedia. Un mes después que México y Estados Unidos comenzaran a reunirse sin Canadá, ambos países vuelven esta semana a la mesa de negociaciones del TLCAN, sin hacerse una fecha exacta para que el vecino del norte se sume de nuevo a sus socios. Esto dificulta que alcance un acuerdo bajo los congresos actuales. La renegociación del TLCAN va contra reloj y motivos no le faltan. El inminente cambio de presidencia en México el 1 de diciembre deja poco margen para alcanzar un acuerdo bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. Pero el tiempo apremia aún más en Estados Unidos, que celebra elecciones legislativas el 6 de noviembre, fecha en que se reconfigurará el Congreso y los republicanos se juegan mantener la mayoría en ambas cámaras. Los congresistas demócratas tienen una actitud mucho más hostil, no solo a la administración Trump, sino también al principio del libre comercio. Por ley, el presidente Donald Trump debe informar al Congreso de sus intenciones de firmar el nuevo TLCAN con una antelación de 90 días. Así, las cuentas no cuadran. Sin embargo, el presidente electo mexicano no pierde la esperanza. Se va a llegar a un acuerdo. México y Estados Unidos siguen discutiendo temas centrales en un acuerdo de puro carácter bilateral, por lo que Canadá ha quedado fuera de la mesa de diálogo. Esa ausencia, junto a las advertencias de Trump de preferir dos acuerdos bilaterales con sus países vecinos, ha despertado sospechas, aunque Canadá dice tenerlo claro. Para Canadá, el TLCAN debe ser un acuerdo trilateral. Ahora bien, no muestra indicios de ceder a las exigencias estadounidenses. Alcanzar acuerdos bilaterales con reglas distintas para la relación comercial de Estados Unidos con ambos países tendría un efecto negativo sobre los flujos comerciales en América del Norte. Con la conformación de los congresos de México y Estados Unidos a un incierta y un nuevo mandatario, el TLCAN 2.0 está lejos de consolidarse. Y así finalizamos nuestro espacio informativo de ITV Noticias. Qué gusto para nosotros compartir todos los hechos que han ocurrido en nuestro país y el mundo. Lo esperamos mañana a la misma hora. No se lo pierdan. Bendiciones. Cumplimos. El Paso del Jaguar está listo. Amplias vías de seis carriles y 21 millones de dólares invertidos para beneficio de más de 80.000 conductores que a diario transitan por esta zona. El Paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Hermano salvadoreño, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.es e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda. Gobierno de El Salvador. Que vuelva la esperanza a nuestros corazones. Que vuelvan los líderes de carne y hueso. Esos que para salir adelante han trabajado y sudado la gota gorda de sol a sol. Como tú y como yo. Que vuelva la gente de paz. Esa que no nos enfrenta a unos con otros. La que nos une de verdad. ¡Volvamos a creer! ¡Volvamos a empezar! ¡Ya basta de esperar que algo suceda por otros! ¡Tú debes participar! ¡Hay algo por hacer! ¡No vamos a esperar que otros lo resuelvan! ¡Que vuelva la gente honesta! ¡No la que regala su sueldo, sino la que no se roba nuestros impuestos! ¡Que vuelva la confianza a gobernarnos! ¡Sólo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos! ¡Volvamos a creer! ¡Volvamos a empezar! ¡Ven, vamos a unirnos! ¡Y aunque da un futuro por construir! ¡Este es el salvador! ¡Siempre perteneció! ¡Al pueblo que ahora se levanta! ¡Vamos! El partido sin pasado para construir el futuro ¡Afíliate! ¡Participa! ¡Construye! Encuentra más información en nuestro Facebook ¡Vamos El Salvador!